¡Mirá! ¡Qué bonito! ¡Uy! Se ve el reflejo tuyo. ¡Mirá qué bonito! Bueno, Porsche, ahí arriba. ¡Mirá! Tiene una ventilación ahí en la rueda delantera. ¿Qué tal, damas y caballeros? Este Porsche 356 rojo me hizo recordar a la aventura en que los Vengadores y el Capitán América se conocen por primera vez allá en la década del 60. En el número de Comic Book Avengers número 4. Y si quieren ver, abajo hay un link a la publicación de un video en el cual se cuenta toda la historia maravillosa que supo aparecer aquí en la revista Anteojito. Así que, gracias. Fíjense que es muy parecido el autito. Y bueno, era nada más que eso. Gracias. Bueno, vamos al río, señoras y señores. Bueno, no paramos de tener sorpresas, ¿eh? Mira. Bueno, ok, que va a haber que venir un día con tiempo porque hay un montón de grafitis. Pero... Fíjate. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Vamos a ir para allá Pero primero, pero, pero, pero No, mejor no Iba a ser una hora de bien, pero, pero no Mejor no